Somos nosotros, por eso defender la semilla es defender el territorio. Entonces no solo el territorio, sino que sea todo lo que está al entorno. Defender la semilla no es cualquiera, sino que nos estamos defendiendo. Lo que a nosotros nos interesa es, o sea, defenderlo, cuidarlo y nosotros mismos cuidarnos. Entonces ya cuidarnos nosotros, bueno, es cuidar todo el territorio. Gracias.